El Hostal Mamacucha está situado en una zona residencial de Montañita. El centro de la localidad se halla a 5 minutos a pie y el establecimiento ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones, decoradas al estilo rústico, tienen aire acondicionado o ventilador y disponen de baño privado con ducha. El Hostal Mamacucha sirve un desayuno americano en un agradable ambiente. El centro de Montañita alberga gran variedad de restaurantes. El Hostal Mamacucha cuenta con recepción abierta las 24 horas y cocina compartida, así como con un mostrador de información turística. Tanto en el alojamiento, como en los alrededores se pueden practicar multitud de actividades, como el ciclismo. El establecimiento dispone de aparcamiento gratuito y terrazas con hamacas, y está a 100 metros de la playa de Montañita. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com